que Dios les bendiga a todos queridos hermanos y hermanas gente bonita gente bendecida por Dios que escuchan este devocional es un gustazo estar con todos ustedes en este miércoles veintiuno de diciembre de dos mil veintidós ya cada día nos acercamos más a la fecha que se ha celebrado la Navidad aunque todos sabemos que Jesucristo no nació necesariamente el veinticinco de diciembre en esa época ni se usaban esos meses no existía el calendario que nosotros usamos pero lo importante es que Jesús nació y lo celebramos todos los días todos los días es Navidad todos los días celebramos la felicitación la visitación por eso nos podemos decir el día que sea feliz Navidad feliz visitación de Dios y por eso estamos en la serie de devocionales la visita esperada hoy es el día veinticinco el devocional de hoy se titula un mundo ideal un mundo ideal se acuerdan a esa canción de Disney que le cantaba Aladino a Jasmine un mundo ideal y bueno nos habla de esta imaginación que a veces tiene las personas no sólo los enamorados sino los idealistas los románticos de pensar cómo sería el mundo si existiera un mundo ideal que no haya maldad que no haya discriminación que no haya injusticias que no hayan pues las cosas malas y saben ustedes que yo creo que los seres humanos tenemos a veces esos pensamientos porque 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 es una realidad que este mundo no es perfecto el mundo en el que ustedes vivimos no es todo lo que pudiera ser de hecho dice la Biblia que Dios creó un mundo bueno cuando creó Dios el mundo en Génesis la historia de la creación se nos dice que vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y Dios creó un mundo bueno sin embargo se corrompió ese mundo ideal se corrompió porque por el pecado la desobediencia del ser humano y entonces entró todo lo malo todo la violencia la muerte la enfermedad los el odio las la injusticia todo lo malo entró y ese mundo ideal se corrompió pero Dios no se quedó de brazos cruzados sino que está trabajando para restaurar ese mundo ideal y volverlo a ser nuevo todo y esa es la esperanza de la que nos habla la palabra de Dios y cómo le hace Dios para trabajar en el mundo y volverlo a ser otra vez ese mundo ideal bueno revelando su carácter hablando a los seres humanos escogió un pueblo les dio su ley envió profetas y sobre todo la más grande intervención de Dios para restaurar este mundo y ese es el centro de la historia a esto de eso se trataba desde el principio es enviar a su hijo Jesucristo venir el mismo él vino a arreglar el problema de la humanidad él vino a restaurar ese mundo ideal y en Cristo Jesús vino el reino de Dios ya empezó el reino de Dios ese mundo ideal del que hablábamos en los devocionales pasados y que ya empezó pero todavía no ha sido completado un día vendrá Cristo Jesús a reinar por siempre y siempre y ese mundo ideal será restaurado mientras tanto estamos esperando ese mundo ideal esa segunda avenida de Cristo pero piensen en los que estaban antes de la primera de Cristo antes de la primera avenida de Cristo estaban esperando la primera llegada el inicio de ese reino de Dios ese mundo ideal y ahí es donde estamos estudiando estos estos pasajes del antiguo testamento que anunciaban la llegada y hay una serie de promesas profecías que expresan esa esperanza va a venir un mundo ideal va a venir alguien que va a traer cosas maravillosas y vamos a leer una de las más claras que está en el libro del profeta Isaías capítulo 11 vamos a leerlo y estudiarlo encontrar enseñanzas para nuestra vida sobre todo enseñanzas de esperanza oremos gracias señor por este devocional gracias por esa esperanza señor que tanta falta hace a veces estamos sin esperanza pensando que no hay salida no hay solución no hay restauración pero en ti en tu hijo Jesucristo hay esperanza permítanos confiar y encontrar este mensaje el día de hoy en el nombre de Jesús amén amén mis queridos hermanos vamos a leer Isaías 11 no sé si lo voy a leer todo pero les invito a leerlo todo porque todo el pasaje de Isaías 11 nos habla de mensajes de esperanza porque porque van a ser va a venir un salvador y bueno a lo mejor yo podría dividir este capítulo y dar varios devocionales pero como tenemos que llegar a navidad y después año nuevo entonces lo he dividido de tal manera que hoy todo el día de hoy todo el devocional de hoy para Isaías 11 que es un pasaje con muchas enseñanzas y vamos a encontrar lo que Dios quiere decirnos vamos a tratar de hacer un resumen pero pongan mucha atención porque este pasaje tiene mucha enseñanza dice así la palabra de Dios Isaías 11 saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces de qué nos está hablando quién es Isaías y Isaías el padre de David hemos hablado de la esperanza que implica David porque fue el rey de una época gloriosa y dice aquí el profeta Isaías ya hemos hablado de eso va a venir otra época como esa uno un descendiente de Isaías como lo es David va a venir va a regresar va a volver a salir y recuerden que Isaías le está hablando un pueblo que está en ruinas piensen ustedes en este que en este caso la vara del tronco dice ahí es un tronco es un tronco que está talado está está caído así está el pueblo de Dios están conquistados están sometidos pero Dios dice a través de Isaías ese tronco que está tirado va a retoñar nueva vida va a salir de la muerte va a salir un vástago de que va a ser uno como David un rey sigue hablando la Biblia y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y bueno podemos pensar que esta palabra se cumplió en alguno de los gobernantes del pueblo de Dios cuando regresaron porque regresaron del exilio y vinieron personajes importantes como Esdras como Nemías como Zorobabel que trajeron un poco de restauración del pueblo pero tampoco fue mucho porque después volvieron a ser conquistados y cuando nació Jesús los judíos estaban conquistados por los romanos así es que este del que habla este retoño este renuevo este brote está esta vara que sale del tronco de Isaías sobre quien estará el espíritu de Jehová y el espíritu de sabiduría y de inteligencia de consejo y de poder de conocimiento y de temor de Jehová definitivamente es Jesús quien en su bautismo se acuerdan que está la trinidad Dios Padre Dios Espíritu y el hijo este es este es del que hablan las profecías sigue sigue diciendo el versículo 3 y le hará entender diligente en el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni orgullirá por lo que oigan sus oídos sino que juzgará con justicia a los pobres y orgullirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará limpio y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura me encanta esto mis hermanos porque una de las más grandes esperanzas que y necesidades de la vida para las personas de este tiempo como no es para nosotros también es la justicia piensen ustedes mis hermanos cuando vemos nuestros países los crímenes los los narcotraficantes los malos andan libres por las calles los corruptos andan libres la ley los protege y de pronto hay gente que viene que sufre a veces a manos de la policía a veces a manos del gobierno injusticias los pobres y los y los verdaderamente malos andan libres por las calles corrupción injusticia violencia secuestros tantas cosas que hay en nuestro mundo y añoramos señoras justicia señor ven y esto es lo que dice la profecía que va a traer jesús que va a traer ese que es ese ese retoño de isaí va a traer justicia y va a juzgar de verdad no como los jueces de nuestra vida de nuestro mundo que aceptan sobornos y que juzgan por interés no aquel no va a juzgar por lo que ven y lo que por lo que oye sino por verdadera justicia de dios este es el mundo ideal que va a traer que va a traer el mesías sigue diciendo cómo va a ser este mundo ideal morará el lobo y el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará de que nos habla esto de que la violencia ya no va a ser problema en nuestro mundo es un mundo violento donde incluso la naturaleza y eso es natural y no no digo no está mal es normal así lo creó dios los leones se comen a las cebras los leopardos a los cabritos y así es así creó el mundo así es la naturaleza lo triste es que a veces los seres humanos también nos comportamos como bestias y ahí andan los poderosos comiéndose a los a los pobres de la tierra y dios dice en ese entonces no va a ser así no va a ser así habrá paz habrá habrá relaciones perfectas entre enemigos naturales que en este mundo los hay de pronto los argentinos contra los brasileños en el fútbol los franceses y se pelean que si fue que si fue penal de messi que si no fue y todo el mundo peleándose métanse las redes sociales esté lleno de odios de gente gritándose en redes sociales discutiendo y bueno están de redes sociales pero en la vida también entre esposos hay violencia entre familiares entre en el mundo hay violencia injusticia hay en hay discordia ese mundo que viene a traer jesús ya no va a ver eso ya no existirá eso y el el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora imágenes de paz de las cosas más peligrosas de este mundo en ese reino que va a traer jesús será paz será bienestar no habrá mal ni dañará en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de jehová porque porque va a haber paz porque todos vamos a conocer a dios porque ese que va a venir nos lo va a dar a conocer y termina diciendo hasta aquí vamos a leer acontecerá en aquel tiempo que la raíz de isaí la cual estará puesta por pendón a los pueblos será buscadas por las gentes y su habitación será gloriosa mis queridos hermanos ese reino que que vino a traer jesús es un reino de paz es un reino donde no hay violencia no hay todas las cosas malas no hay enfermedad no hay discordia no hay no hay gritos no hay golpes no hay no hay desunión no hay conflicto que hermoso mundo mis hermanos que hermoso ya ya llegó si no por completo seguimos viendo odios el día de hoy seguimos viendo injusticia porque si jesús ya vino si ya llegó ese que iba a traer toda la paz porque no hay paz bueno porque no porque vino a enseñarnos de qué trata ese mundo y a trabajar en el mundo para mostrarnos de qué va y para ganar gente para ese reino pero digamos que el reino del mal sigue presente ya está derrotado porque cristo derrotó a la maldad en la cruz del calvario pero sigue viva y sigue y sigue haciendo pues de lo suyo en el mundo entonces qué pasó con esa promesa algún día se cumplirá por completo y esa es nuestra esperanza que un día cristo regresará para reinar y para completar lo que comenzó en su primera venida mientras tanto ustedes y yo mis hermanos somos llamados a formar parte de las primicias de ese reino ideal de ese mundo ideal como buscando la justicia viviéndola nuestra vida no existe a nuestro alrededor el mundo no se rige por la justicia de jesús pero nosotros sí podemos llevar una vida no es en nuestra vida personal en nuestras familias en nuestras comunidades la iglesia pretende ser eso no las iglesias no son perfectas la iglesia de cristo no es perfecta pero hacia allá queremos orientar nuestro nuestra mirada y ser primicia signos señales donde se donde se pruebe un poco de ese mundo ideal que nuestra que nuestra vida personal que nuestras familias que nuestras comunidades exista eso el cabrito y el león conviviendo juntos y creo que la iglesia muy a menudo lo es mis hermanos muy a menudo en la iglesia hay amor entre los que deberían ser enemigos en el mundo son enemigos porque uno vota por el pan y todo por el pri porque uno es de izquierda y otro de derecha porque uno le va a argentina y otro a brasil porque son de diferentes países y en el mundo a lo mejor serían enemigos porque uno tiene diferente color de piel porque uno tiene diferente nacionalidad porque uno tiene muchos doctorados y tiene mucho dinero y el otro apenas sabe leer y escribir y es pobre pero en el cuerpo de cristo en la iglesia son hermanos y conviven en paz porque somos las primicias de ese reino ideal de ese mundo ideal vivamos y que la navidad sea un tiempo de recordar que jesús vino a traer ese mundo de paz y hay que experimentarlo desde ahora en nuestra vida personal tengamos paz en nuestras familias tengamos paz y justicia y en nuestras comunidades cristianas tengamos paz justicia armonía porque de eso se trata lo que vino a traer jesús en navidad vamos ahora gracias señor por este devocional permítenos experimentar esas primicias del mundo ideal que tú viniste a traer señor que haya paz en nuestras familias que haya paz en nuestro corazón que haya justicia dios mío queremos vivir por ello en el nombre de cristo jesús te pido bendición para todos mis hermanos amén amén mis hermanos espero que esto haya sido de bendición me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias